Antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos Buenas noches Buenas noches Daisy, Daisy Give me your answer I am crazy I am crazy Daisy, Daisy Give me your answer I am crazy Daisy, Daisy Give me your answer I am crazy Daisy, Daisy Give me your answer I am crazy I am crazy Daisy, Daisy Is it real I am crazy I am crazy I am crazy I am crazy ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te posees videos de índole paranormal o de terror? Por favor, mándame un mensaje a este correo. Muchas gracias.